Música Yo me llamo Loli, ¿vale? Y soy la mamá de Lucía y de Lola Y yo me llamo María y soy la mamá de Isaac Hola, yo me llamo María José y soy la mamá de Jacobo Bueno, pues... Aquí vamos a aplicar un poquito Lo que es los juegos que ustedes tenéis ahora Con 11 años los que hacíamos nosotros Por la misma edad que cuando teníamos la edad de ustedes Lo que era en casa Lo que era fuera del colegio Lo que era en el patio del colegio Lo que ahora salimos del colegio De momento móvil, tablet, internet, ordenador No se juega nada Aquí en el patio no saben jugar la mayoría ¿A qué jugáis en el patio? A Perú Y las niñas, por ejemplo Habla, habla Habla, mamá Y apoyada ¿A qué más? A Adriano No, a Adriano Bueno, sí No, no A Juan Ustedes sabéis que lo que hacéis es guiarse Por mandar a irnos unos con otros Tú me estás guiando, tú me estás siguiendo En fin Y eso no puede ser Y que aprovechame media hora del patio A mí se me hacía cuando estaba en el colegio Que parecía que había estado 10 minutos De lo bien que me lo pasaba en el patio jugando A el elástico A la comba A... Bueno, al teje Yo le digo al teje Pero aquí en la rayuela Las rayuelas Un riquito a la ventana A que estaba en el colegio A ver A ver Y saltamos Y matáis A los jugáis A que no A que no Que no os dejan jugar eso Y fuera en la calle ¿Por qué no jugáis a eso? En vez de a las tablas A internet Hablar por gualfa todo el día Bueno, mira Bueno, vamos a hacer una cosa Tenemos un ejercicio preparado Lo que es los juegos que nosotros antes hacíamos ¿Vale? Y ahora pues O vaya a ver Y quien quiera participa O de hacerlo Para que jugaran Ustedes aquí en el patio Lo harán también Porque seguro que os dejan O dejan jugar con un palón Que con que hay pelotazo Que cae uno y lo dejan Y lo dejan No me ha dejado jugar con un elástico O con tiza Para pintar lo que es en el suelo No valía que a ti está Claro, es que también Tiene que tener siete ojos Ojalá jugar a ti Ojalá Para que no Te imaginas Y ahora nosotros Es como Por más de un chito Bueno, venga ¿Entonces qué? ¿Nos vamos ya? No, sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. No, no, ni me salía desde aquí, tenía que dar la vuelta. Se tiene que meter otra conmigo, ¿no? Ahora cuando diga a la cadena del tren, métete, se mete la que está. Cuando diga a la cadena del tren, cállate, se sale la primera y se queda la otra. Y así, sucesivamente, te sale una, te mete otra, y así, vale, la que pise, pierde. Tene cuidado, ¿eh? Cuidado que yo me mato. ¿Y quién te mata? ¿Ven a captarla? A la cadena de PPPP y el pego. ¿Ahora no quiere nadie? A la cadena de PPPP, el pego, el pego, el pego, el pego, el pego, el pego, el pego. ¡A la cadena! ¡No, no, 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 no! ¡A la cadena de PPPP! ¡A la cadena de PPPP! ¡A la cadena de PPPP! ¡Date! ¡Venga, salta! ¡Venga, salta! ¡El siguiente! ¡Venga, Pedro, vámonos! ¡Siguiente, Pedro! ¡Pedro, venga, corre! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, un calzón! ¡Date, en el que me está! ¡Salta! ¡Salta! ¡Mira la cuerda y salta! ¡Ext подготов a este... ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Sigue tú, venga! ¡Venga, Alexi! ¡Y Christian, venga, tú mismoately! ¡Échte para adelante! ¡Date! ¡Esta, en otro Voilà! La primera que tenía más. ¡Saltame, Maite! ¡Venga, Maite! ¡Otra! ¡Otra! ¡Venga! ¡Otra! ¡Saltame tú! ¡Venga, otro! ¡Venga! ¡Venga, otro! ¡Venga, otro! ¡Venga, otro! ¡Venga, vamos a decir eso para la madre! ¡Venga, otro! ¡Vamos, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Venga, ahí, ahí otro! ¡Es que se lía con esto, eh! ¡Venga, va, va! 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 ¡Venga, va!